Todos creemos que la conocemos, el fluido que gobierna nuestro planeta, el agua. Omnipresente, con unas características que nos son aparentemente familiares. Sin embargo, si la observamos con más detenimiento está llena de misterios. Por ejemplo, ¿tiene el agua memoria? ¿Recuerdan sus moléculas acontecimientos que han vivido? ¿Funcionan en ella las fuerzas cósmicas? La búsqueda de las características reales del agua conduce directamente a la primera línea de la ciencia, donde se mezclan la realidad y el misterio. Allí donde tan solo unos cuantos pasos separan el concepto erróneo de los descubrimientos que cambian el mundo. Agua. Top Secret. Todo fluye. Todo está formado por agua. El cuerpo humano, las plantas, los animales, la mayor parte de la tierra está cubierta de agua. No hay que asombrarse entonces de que la metafísica y la ciencia se hayan interesado siempre por ella. En algún momento, el agua fue capaz de abandonar el mundo místico y encontrar su camino para adentrarse en los libros de texto científicos. Con lo que todo parecía resuelto. Hasta que de repente, apareció gente que reconocía características nuevas y espectaculares en el agua. Sobre su supuesta memoria, sobre la que ahora se cuentan cientos de historias. La idea de esto es que el agua se influencia de todo lo que la rodea. De otros materiales que están cerca de ella. Y también de los rayos y vibraciones que son capaces de cambiar ciertas características del agua. Esto sucede de una forma muy extraña y misteriosa, que hasta hoy día, permanece siendo un misterio para la ciencia. La aseveración más asombrosa procede de un naturópata japonés llamado Masaru Emoto. Que aduce que la prueba que demuestra la memoria del agua es tan extraña como apasionante. Reivindica haber probado sin ninguna duda que el agua es capaz de almacenar información que él puede hacer visible con la ayuda de la fotografía. La forma de los cristales de hielo del agua varía de acuerdo a la naturaleza de la información a la que se ha expuesto el agua. Las malas condiciones y la disonancia, según Emoto, pueden sólo derivar en cristales feos, como los que se producen en los grifos de Tokio o en las tenebrosas profundidades del río Ganges. El agua de los glaciares canadienses o el agua pura de los Alpes, por el contrario, produce formas edificantes y armoniosas de gran belleza. Masaru Emoto también emplea la música con el agua. En un principio sólo música clásica, desde Beethoven a Chopin. Afirma que el agua puede recordar la música y que los cristales de hielo reflejan el carácter de la música. Como se puede esperar, Emoto descubrió que Beethoven, Chopin y Bach daban lugar a la producción de cristales bonitos, uniformemente formados, mientras que la música moderna, y en particular el heavy metal, no suscitaban otra cosa que no fueran formas amorfas y feas. Como se sabe tan poco sobre el agua, existen diferentes teorías. Todavía estamos en el principio y presentamos toda la información a los científicos de todo el mundo para que discutan sobre el tema. Quizá puedan angustiarse, ya que se trata de una forma completamente nueva de pensar. Y una vez que hayan reflexionado sobre ello, puedan tener todavía dudas sobre lo que piensan, si es que no llegan simplemente a guardar silencio. Tras 12 años de investigación en cámaras frigoríficas y decenas de miles de fotografías de cristal, el peso de la prueba parece inmenso. Emoto mantiene que el agua es capaz de recordar acontecimientos. Una afirmación que es suficiente para poner los pelos de punta a los científicos. A pesar de todo, el agua ya nos ha demostrado una gran cantidad de milagros dentro del marco de las leyes de la física. La mayoría de las sustancias se dilatan con el calor y se encogen al enfriarse. Pero no ocurre esto con el agua, que es más densa y pesada a 4 grados que a 0 grados centígrados. De esta forma, en invierno, el agua más fría se sitúa en la superficie, que es la razón por la que un lago se congela hacia abajo y no en el sentido inverso. Cuando el agua se congela y se convierte en hielo, también se hace menos densa, al contrario que el resto de los fluidos se expande y flota en la superficie. Si no sucediera así, nuestro planeta sería completamente diferente. No habría icebergs flotando y los cubitos de hielo se hundirían hasta el fondo de nuestras bebidas. La causa de todas estas suposiciones mágicas se encuentra en las moléculas. Aunque el agua está compuesta de dos gases, oxígeno y nitrógeno, no permanece en estado gaseoso, como el resto de las combinaciones similares, sino que se convierte en líquido. La explicación es que las moléculas individuales de agua se unen con otras moléculas de agua y forman juntas estructuras mayores y efímeras. Y por ello, se convierten en un fluido. Este fenómeno se tiene en cuenta generalmente como un ejemplo clásico en los libros de texto, aunque nadie ha visto en realidad nunca el conjunto de moléculas. Según parece, estas moléculas se juntan y se disuelven de nuevo con una rapidez increíble. Y también parece que imponen al agua una especie de orden temporal, la supuesta memoria que puede almacenar información. El agua almacena información. Una hipótesis que interesa particularmente y muy en serio en Rusia. Ocultos durante décadas, tras el telón de acero de la Unión Soviética, los investigadores se encontraban protegidos de las modas cambiantes de la ciencia y tenían la ventaja de que esto les permitía abordar multitud de temas sin inhibiciones. Yuriy Rachmanin está considerado en Rusia como la autoridad principal en la investigación sobre el agua. Es vicepresidente de la Academia de Ciencias Naturales. Desde su punto de vista, la primera obligación de un investigador es mantener siempre los ojos y los oídos bien abiertos. Mucha gente que trabaja con el agua nos consulta y busca las cualidades excepcionales de esta. A menudo tienen unas ideas muy absurdas, por lo que nos negamos a tenerlos en cuenta. Pero, sin embargo, algunos de sus descubrimientos se corroboran con pruebas químicas y físicas. Y eso significa que los investigadores tenemos que examinarlas, ya que para nosotros la investigación es el primer mandamiento. Y en Rusia se hace mucho. Por ejemplo, Vitol Bakir es en primer lugar un investigador y como consecuencia de ello es también un empresario. Debe su éxito a un invento que según las afirmaciones actuales de la ciencia no debería existir en realidad. Tardó 30 años en construir una máquina de producción al por mayor que libera al agua de las bacterias y emisiones impuras en cuestión de segundos sin aditivos químicos. En la práctica, esto se puede hacer con facilidad. El agua se introduce por una parte de esta máquina y emerge rápidamente por la otra con cualidades extraordinarias. Es biológicamente pura. Se convierten en inocuos los metales pesados y la estructura turbia del agua se modifica radicalmente en el proceso. Básicamente, el procedimiento depende de la conocida técnica electroquímica de desintegración del agua por la que se produce una mezcla de hidrógeno y oxígeno, el oxi-hidrógeno volátil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!